Quiero que lo escuches hoy, lo que hay en mi corazón Quiero que sepas que no respiro, si no estás al lado mi amor Cuando menos respetaba, encontré mi gran amor Te encontré a vos corazón, y yo no me separé de vos Te conocí, me enamoré, gracias a Dios yo te encontré, y de ti no me separaré Te conocí, me enamoré, gracias a Dios yo te encontré, y de ti no me separaré Si no estás no sé vivir, si no estás preferiría morir Eres el aire que respiro, eres todo para mí Me robaste el corazón, me llenas de ilusión Eres el aire que respiro, eres todo para mí Mi amor, mi gran amor Y de qué vale que me llores ahora, de qué sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás Y de qué vale que me llores ahora, de qué sirve que me llores ahora, de qué sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás El pasado me llores ahora, de qué sirve que me llores ahora, de qué sirve que me llores ahora, de qué sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás Ya no quiero no, me rompiste el alma, me dejaba solo en la noche en mi cama Y soy morando que con otro de tus tapas, pasaron segundos minutos, días y semanas Que yo sin ti, ahogado por esta soledad, con ganas de quitarme la vida De qué vale que me mire la herida, yo, déjame decirte que Yo sin ti, soy feliz, sé que puedo resistir Ya no regreses a mí, déjame vivir Yo sin ti, soy feliz, sé que puedo resistir Ya no regreses a mí, déjame vivir Y de qué vale que me llores ahora, de qué sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás Y de qué vale que me llores ahora, de qué sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás No, mi amor Desperté, ya no me equivocaba, hace tiempo se sabía que dejaba ir Adormecido, abría la ventana, con la certeza que era un día totalmente gris Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar Este nuevo cielo, tres sorpresas que no me esperaba Ya se arrancaba, y ahí la vi Eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver Sientí tu dor, y desaté mi alivio La boca nada tuvo fuerza para resolver Cómo me escapaba, de esa nueva situación Que se volvió misión, complicado y aburrido Así me levanté, no era con lo que contaba Día de suerte, cuando anoche me decías Que todos digan pie, no lo fueron más mentiras Caigo culminando a darme cuenta que tan solo era una parte de tu show Y si te quería lo sabías, no le dices el valor Fue egoísta, y una vuelta y quise destruir ese lugar Cuando me miran la forma de salir de esta locura Que me domina, y desperté, la claridad pasaba Mucha nube, mucho barro, con el amor Amanecido, parado en la ventana Otro día sin presencia de la luz del sol Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar Este nuevo cielo, otra sorpresa que no me enteraba Y así arrancaba Complicado y aturdido Así me levanté, no era con lo que contaba Día de suerte Día de suerte, cuando anoche me decías Que todos digan pie, solo fueron más mentiras Complicado y aturdido Así me levanté, no era con lo que contaba Día de suerte, cuando anoche me decías Que todos digan pie, solo fueron más mentiras Este rime, percibir que te vas Y no sabes el dolor Te ha dejado junto en mí, he llevado la ilusión Hoy en día tú serás solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo, fue la duda y el rencor Y después a mi salve, no nos queríamos Nos sanó, no nos queríamos Y ahora andabas, tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? Que era para ti Que era para ti Con toda la ilusión Y ahora andabas, tú sin mí Y para mí Para mí Y ahora estás sin mí, y que hago con mi amor, que era para ti, con toda la ilusión, ya tú serás solamente para mí, para mí. Y ahora estás sin mí, y que hago con mi amor, que era para ti, con toda la ilusión, ya tú serás solamente para mí, para mí. ¡Oh, para mí! 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 Y yo sé que sin palabras me quedé, porque sé bien que solo fui un juguete para ti. Solo te digo, que a tu lado fui feliz, y aunque esté la noche pensando en ti, creo que me puedo morir. Y tú sentirás todo lo que siento yo. ¡Oh, para mí! 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 Es que estoy llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará con mi amor Mano mío, no sabes lo que yo daría porque vuelvas conmigo Todavía no pude explicar que no estás acá Y el dolor que me hace llorar sabiendo que no volverás Y hasta ayer estábamos juntos compartiendo un mismo hogar Parte de mi vida que ya no está y mi alma un hueco quedará Que con nada se podrá llenar Sale de mi corazón y eso es para vos Hermano mío, esta es tu canción Y un abrazo necesito de alguien más que un amigo De mi hermano querido Sale de mi corazón y eso es para vos Hermano mío, esta es tu canción Y un abrazo necesito de alguien más que un amigo De vos, mi hermano querido Estoy muy triste por su amor Es que la vi con él y ni siquiera me sonrió En ese momento quise marcharme y olvidarla Pero mi corazón está hundido en el mar De su amor De su amor Tengo que olvidarla Merece cristal de amor Buscaré, caminaré Hasta encontrar pasión en otra mujer Tengo que olvidarla Tengo que olvidarla Ver este cristal de amor Buscaré, caminaré Hasta encontrar pasión en otra mujer Con el paso del tiempo Ayudaría mi corazón A que salga lentamente De ese mar de amor Vente con tu amor Yo ya no quiero llorar Vente mujer traidora de mí No te burlaras más Vente con tu amor Yo ya no quiero llorar Yo sé que en mi camino habrá Quien me sepa valorar Vente con tu amor Yo ya no quiero llorar Vente mujer traidora de mí Y no te burlaras más Vente con tu amor Yo ya no quiero llorar Yo sé que en mi camino habrá Quien me sepa valorar Yo sé que en mi camino Quien me traerá una mujer Que me ame, que me quiere Y que me sepa comprender Esa de la herida de mi corazón Esa de la herida de mi corazón Esa que tú hiciste con tu bolso amor Yo sé que en mi camino habrá una mujer Que me ame, que me quiere Y que me sepa comprender Esa de la herida de mi corazón Esa que tú hiciste con tu bolso amor Nara, 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 nara Voy a olvidarte aunque no quiera Voy a olvidarte aunque me muera Lo que jugaste es con mi corazón Yo te entregué mi vida Te di todo mi amor Todo para que, para que, para que hagas Que no crea en el amor Yo te entregué mi vida Y te di mi corazón Todo para que, para que, para que hagas Que no crea en el amor Voy a olvidarte aunque no quiera Voy a olvidarte aunque me muera Porque jugaste es con mi corazón Voy a olvidarte aunque no quiera Voy a olvidarte aunque me muera Porque jugaste es con mi corazón Hola, 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 hola Yo te tanto a ti te quise mi amor Y tú me hiciste sufrir, solo me hiciste sufrir Si supieras que dolió tu traición, pero yo voy a seguir Y ahora te vengo a decir, te tengo por amor Que yo no necesito sufrir, más al menos es mi corazón Te tengo por amor, que yo no necesito sufrir, más al menos es mi corazón Y tú me hiciste sufrir bastante, solo hay tiempo para olvidarte Con tus besos hoy me callaste, pero ya no hay segunda parte Me quedó la resignación, ya no hay tiempo de explicación Graba esta frase en tu corazón, igual ni aunque me pidas perdón Te tengo por amor, que yo no necesito sufrir, más al menos es mi corazón Te tengo por amor, que yo no necesito sufrir, más al menos es mi corazón Yo que canto a ti, te hice mi amor Y tú me hiciste sufrir, solo me hiciste sufrir Si supieras que dolió tu traición, pero yo voy a seguir Y ahora te vengo a decir, te tengo por amor Que yo no necesito sufrir, más al menos es mi corazón Te tengo por amor, que yo no necesito sufrir, más al menos es mi corazón Te tengo por amor, que yo no necesito sufrir, más al menos es mi corazón Te tengo por amor, que yo no necesito sufrir, más al menos es mi corazón Te tengo por amor, que yo no necesito sufrir, más al menos es mi corazón Te tengo por amor, que yo no necesito sufrir, más al menos es mi corazón Te tengo por amor, que yo no necesito sufrir, más al menos es mi corazón Tan solo te quiero decir, sin decir una palabra Ahora me quedo sin ti, si no estás aquí Es que me faltan tus besos y me siento morir Sabes que no llenará tu corazón, no voy a hacer otra coquita de tu amor Porque desde eso yo he sido el mejor, tú solo dos veces antes de ir a mi amor Ahora me quedo sin ti, no puedo seguir Y tu ausencia me invade y te tengo que decir Mi amor En el día de hoy he dejado de quererte No recuerdo haber sufrido el delirio de perderte Camino por ahí, sin pensar si al encontrarte No me importa recordarte, que más da si tú no estás No niego que sufrí mucho por ti El sol también salió hoy para mí Vivo entre las luces de este nuevo amor El polaco ¡Loco! 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 Música Yo sé que al escuchar esta canción llorarás al recordarme Yo fui quien te enseñó a ser mujer y yo te di el primer beso Aunque ya no estés conmigo, solo tú no me olvidarás Primer amor que nos tuvo en la vida Primer amor pasa el tiempo que nos olvida Música Que locura ha cometido, ya tus padres no me quieren Si es que amarte es un pecado, nunca más tendré perdón Siento transcurrir el tiempo más preciso de tus besos De tus ojos, de tus manos, de tus palabras de amor Deberías comprenderme y entender mis pensamientos Que en ningún lugar del mundo volveré a encontrar amor Uno así como el que siento desde que estoy a tu lado Que es tan grande y tan sincero, que no hay comparación Amor amor, no me abandones Te rogaré Te rogaré Que reflexiones Tu juventud Y tu inocencia Reclama amor Y libertad Deberías comprenderme Y entender mis pensamientos Y entender mis pensamientos Que en ningún lugar del mundo volveré a encontrar amor 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 Uno así como el que siento desde que estoy a tu lado Que es tan grande y tan sincero Que es tan grande y tan sincero, que no hay comparación Amor amor No me abandones Te rogaré Que reflexiones Tu juventud Y tu inocencia Reclama amor Reclama amor Y libertad Y libertad Por amor Ya no puedo más No puedo más Dejar que siga traspimando Mi corazón Tú no cambiarás Tú cambiarás Siempre seguirás Siempre seguirás jugando Con el amor Hoy que me encuentro tan solo Me puse a recordarte Tanto procuraste amarme Tanto procuraste amarme Pero tú me engañaste No entiendo por qué mujer No puedo olvidarte Tanto daño que me has hecho Y aún sigo amándote Sanidad El amor Enamorado de ti En mi corazón estás Cuando comienza a latir Ya no puedo más No puedo más Dejar que sigas traspimando Mi corazón Tu no cambiarás No cambiarás Por siempre seguirás jugando Con el amor Será que nunca le sucedió, que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar, siente que mi amor es tan pura y real Será que nunca le sucedió, que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar, siente que mi amor es tan pura y real Deja explicarte contra un poco de esta línica que cae de pasito por un año De esta física la chica pensó, vamos ya fue a matar bien Pero su padre no hace su vida, no nos quede Ella miente y lo hace sin compasión, no piensa de su hija ni de su pobre corazón Y se daño al separarla de su amor, que ella me quiere al volver Será que nunca le sucedió, que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar, siente que mi amor es tan pura y real Será que nunca le sucedió, que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar, siente que mi amor es tan pura y real ¡Morajo! Hoy día de su hija me quiere separar, siente que mi amor es tan pura y real Hoy día de su hija me quiere separar, siente que mi amor es tan pura y real Para ver si conozca me quedó, siente que mi amor es tan pura y real Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Ando ya buscando a otra chica de la roquina Que tenga pero sabiendo que sea mi pipita Yo sé que para encontrar la tera está muy difícil Escucha, 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 pero como decidí Mami, hablo papánico, te jubilando para el otro Mirándose igual cuando pasa mi moroto Y si te detienes, se juro no respondo Te has sentido, mami, verte papá en mi camión Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Quiero todo de tu cuerpo, quiero todos tus lamentos, tú eres la chica que anhelo Quiero todo de tu cuerpo, quiero todos tus lamentos, tú eres la chica que anhelo Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Mi amor, perdóname si te dediqué esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices que alejas, que me voy de tu vida ¿Y cómo crees que me siento hoy sin ti? ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí Ojalá encuentres otro que te quiera más que yo Que te dese mejor que yo Te haga el amor mejor que yo Agüe con sol y las estrellas que no habrá aquí como yo Que te haga sentir como yo Que te lleve al cielo como yo ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero para perderte así Que te fuiste si no te engañé Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí Pero tú, mi amor Perdóname si te dediqué esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé que nunca imaginé verme sufrir Dices que alejas que me voy de tu vida Y cómo crees que me siento hoy sin ti ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí Y ojalá encuentres otro que te quiera más que yo Que te dese mejor que yo Te haga el amor mejor que yo Agüe con sol y las estrellas que no habrá aquí como yo Que te haga sentir como yo Que te haga sentir como yo Que te lleve al cielo como yo Que te fuiste si no te fallé Siempre te di mi amor sincero para perderte así Que te fuiste si no te engañé Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí No hablen mal de ella, no hablen mal de ella No fue cobarde ni me engañó Habló conmigo de cara a cara y sus sentimientos me confesó No hablen mal de ella, no hablen mal de ella Lo que me hizo fue por amor La justifico, no fue culpable Si de otro hombre se enamoró No hablen mal de ella, no hablen mal de ella Viento blanco Aunque me lasimo por fuera y dentro El viaje de mi lado se marchó Conservo de su amor un buen recuerdo Por los bellos momentos que me dio Y no tengo nada que reprocharme Y no tengo por qué guardar rincón A mí no me corresponde juzgarle Por eso es que le pido por favor No hablen mal de ella, no hablen mal de ella No fue cobarde ni me engañó Habló con mi hijo de cara a cara Y sus sentimientos me confesó No hablen mal de ella, no hablen mal de ella Lo que me hizo fue por amor La justificó, no fue culpable Y que otro hombre se enamoró Tiempo blanco, 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 blanco Con ustedes En polaco Baila mami Ponte la pollera colora Mi negra, vamos a bailar la cumbia Ponte la pollera colora Mi negra, vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar El ritmo que traigo yo El ritmo del sabroso Porque mi negra sabe bailar El ritmo que traigo yo Todas las pipitas para abajo Acá ya te levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' fuera Acá ya te levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' fuera Vamos a bailar Acá ya te levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' fuera Acá ya te levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' fuera Vamos a bailar Con ustedes, el polaco ¡Bailamos a mí! Ponte la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia Ponte la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo del sabroso Porque mi negra sabe bailar el ritmo que traigo yo Acá ya te levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Acá ya te levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Acá ya te levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Acá ya te levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Sabes que de niño yo decía que algún día me descansaría con vos Tú eres mi corazón, tú eres mi corazón Tú eres mi corazón, tú iluminas mi camino y me llenas de pasión Pero me duele no tenerte a mi lado Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Amor El polaco ¿Sabes que de niño yo? Decía que algún día me descansaría con vos Tú eres mi corazón, tú iluminas mi camino y me llenas de pasión Pero me duele no tenerte a mi lado Si tú supieras mi amor, lo que yo daría por tenerte junto a mí Si tú supieras mi amor, lo que yo daría por tenerte otra vez Si tú supieras lo que yo por ti estoy sufriendo Y que yo sin ti me estoy muriendo No te das cuenta corazón, cuando te quiero Te amo mucho más Así te deseo Así te deseo Sabes tú mi amor, que yo me muero Y tú no estás corazón Que me tienes atrapado Que me tienes atrapado, yo no puedo seguir Vivo desesperado, solo pensando en ti Eres tú mi vida, mi amor Eres tú mi vida, mi amor Que me tienes atrapado, yo no puedo seguir Vivo desesperado, solo pensando en ti Eres tú mi vida, mi amor Si tú supieras lo que yo por ti estoy sufriendo Y que yo sin ti me estoy muriendo No te das cuenta corazón, cuando te quiero Te amo mucho más Así te deseo Sabes tú mi amor, que yo me muero Y tú no estás corazón Que me tienes atrapado, yo no puedo seguir Vivo desesperado, solo pensando en ti Eres tú mi vida, mi amor Que me tienes atrapado, yo no puedo seguir Vivo desesperado, solo pensando en ti Eres tú mi vida, mi amor Era las diez de la noche y no podía dormir Tomé las llaves del coche y dije voy a salir Llegué a una discoteca de fama popular Apenas entré en el área, me empezaron a soquear El DJ en la cabina, mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con qué me iba a encontrar Era mi novia que estaba con él Era mi novia que me era el fiel Era mi novia que estaba con él Alguien con verdad tu vida Y con la misma canción Esa canción que un día la escribí yo Ella en la fiesta entró Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción Esa canción que un día la escribí yo Ella en la fiesta entró Abrazó su espalda y lo besó Nunca pensé que ella Fueras la dueña de mi princesa Y con la misma canción Esa canción que un momento de amor Mi corazón escribió Y con la misma canción Y con la misma canción Esa canción que un día la escribí yo Ella en la fiesta entró Abrazó su espalda y lo besó Qué ironía de la vida Qué ironía, qué ironía ser artista Deja de llorar, deja de sufrir Ya no puedo verle más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre infiel Que se hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Junto a mí Junto a mí Y déjame enseñarte Cuánto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amas Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Y déjame enseñarte Cuánto yo te quiero Voy a demostrarte Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amas Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Y refíjate como suena El colajo El colajo El colajo El colajo Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Espera Que no me has olvidado Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que te tengo que decir Si tú supieras Cuanto yo a ti te amo Y estar contigo Es lo que me hace Más feliz Eso no es nada Solo un triste pasado Te amo Te amo Te amo Si tú supieras Cuanto yo a ti Te amo Y estar contigo Es lo que me hace Más feliz Eso no es nada Solo un triste pasado Te amo Te amo Te amo Te amo Quisiera entender Por qué motivo No me puedes creer Si yo soy hombre De una sola mujer Te lo he demostrado En mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar Que dudes De toda mi fidelidad Y ahora me grites Que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tú supieras Cuanto yo a ti Te amo Y estar contigo Es lo que me hace Más feliz Eso no es nada Solo un triste pasado Te amo Te amo Te amo Si tú supieras Cuanto yo a ti Te amo Y estar contigo Es lo que me hace Más feliz Eso no es nada Solo un triste pasado Te amo Te amo Te amo Y no dejemos Que muera el amor No dejemos Que el fuego Se apague Y no dejemos Que muera el amor No dejemos Que el fuego Se apague Si tú supieras Cuanto yo a ti Te amo Y estar contigo Es lo que me hace Más feliz Esa mujer que dice Que soy un tipo vacío Que a sufrir A la gente Le resulta divertido Ya se olvidó Que yo la amaba Ciegamente Como un niño Ya se olvidó Que ella fue la que acabó Con mi cariño Esa mujer que dice Que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo Mis peores cualidades Ahí la ves Acariciada y tan divina Como un ángel Ahí la ves Pero no creo que haya un hombre Que la aguante Es poqueta Y fiel Interesada Mentirosa Falsa Desorientada Insociable Ambiciosa Insoportable Que se cree La gran cosa Y no es nadie Es una Incorrible Desconcada Una ilusa Que vive Engañada Posesiva Absurda Y ambicciante Y al final Ni siquiera Buena Amarte Esa mujer que dice De mi las cosas Mas feas Que soy lo peor De este mundo Y que no valgo La pena Un día La amé Y te confieso Que no es Lo que aparenta Un día La amé Y hubiera sido mejor No conocerla Esa mujer que dice Que no soy Indigno de nadie Y va contándole al mundo Mis peores Cualidades Ahí la ves Acariciada Y tan divina Como un ángel Ahí la ves Pero no creo que hace Un tipo Que la aguante Escojada Y fiel Interesada Mentirosa Balsa Desorientada Insociable Aficiosa Insoportable Que se cree La gran cosa Y no es nadie Es una Incorrible Desnocada Una ilusa Que vive Engañada Posesiva Absurda Y aficiante Y al final Ni siquiera Buena amante Esto recién comienza Es coqueta Y fiel Interesada Mentirosa Balsa Desorientada Insociable Ambiciosa Insoportable Que se cree La gran cosa Y no es nadie Es una Incorrectiva Desnocada Una ilusa Que vive Engañada Cosesiva Absurda Y asfixiante Y al final Ni siquiera Buena Amante Asfixiante